y seguimos la balacera viejones ya se llevaron a grande y me me tocó el tomatitín el tomatín dale salúdala dale pues dale pues pura risa pura risa el cabrón ¿dónde anda el lío? el lío anda al baño con la tomata vámonos vámonos llegó 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 que me da un besito que me da un besito que me da un besito bye dile bye dile bye saludo foto pal face